Fra Gaby acá está con una amiga Debra Elixir que lanza su canal de fragancias especialmente enfocada en la perfumería árabe y hoy vamos a hacer un top 10 de fragancias para mujeres, ¿qué te parece? Claro que sí, estoy encantada de estar aquí con Fra Gaby, con todos vosotros espectadores de este canal, magnífico tu trabajo Fra Gaby, felicidades, bendiciones y bueno aquí vine a que se me pegue un poquito, que se me pegue un poquito de lo que hay aquí. Bueno y vamos a tener un top 10 de fragancias de mujer y Debra Elixir me va a dar su opinión, a ver qué le parece así que no te pierdas este vídeo, vamos Acá con Debra Elixir que va a lanzar su canal, ya lo tenemos todo cocinado para arrancar, suscríbete al canal de Debra, te voy a dejar el link en la descripción para que la estés buscando, buenísimo va a estar esto, ella tiene un conocimiento espectacular en el mundo de las fragancias. Me encanta, me encanta estar aquí, me encanta introducirme a este mundo después de haber trabajado con otras marcas como Dolce Gabbana, Gucci, Salvatore Ferragamo y algunas más y bueno ahora quiero venir y poder incursionar y poder aportar a este mundo y sobre todo al Elixir y las fragancias para las mujeres, así que espero que te guste todo lo que vamos a hacer. Bueno así que este vídeo para las damas que son seguidoras de Fra Gaby pero que ahora van a seguir también a Debra Elixir y ahora vamos a ver cómo está la nariz de Debra, gracias Gaby vamos a ver, a ver vamos a ver un poco, si estás lista, mira que te sirve un aroma, vamos con 10, bueno vamos a probar fragancias árabes para mujer, vamos a arrancar con Club de Nuit Imperial a ver qué le parece a la nariz de Debra a ver si la recomienda, no la recomienda. El nombre es Bárbaro, la presentación es maravillosa, me encanta en cualquier neceser femenino esto pega de 10, mira aquí las piedritas y todo me encanta, para un regalo es genial, es fantástico, además me encanta el tornasolado de lo que tiene la botella y bueno ya la botella es una presentación, ya te dice la más o menos lo que te vas a encontrar, digo yo no, entonces vamos a ver si el olor también es bonito, a ver cómo va el tema del olor, a ver qué de sílgebra, a ver vamos a ver, es muy liviana, es muy fresca, ya sólo olerla me imagino llevando un vestido de flores, caminando en un parque, wow es maravillosa, es dulce pero no tan dulce, no tan dulce, tiene puntitos amaderados de fondo esa, no se sienten de entrada, no se sienten, es dulzona, lo primero que sienten es que es una frase dulce, es dulce y light, es muy fresca, es muy fresca, si la madera se siente pero al final quizás ya estando en la piel de uno por un buen rato, pero es dulce, es muy rica, esto de las fragancias es experiencia, cada uno la experimenta, así que no vamos a ir con notas, vamos a ir con pura experiencia, a ver qué le parece a ella, la usarías? mucho, si, días como cálidos, frescos, como lo es? yo lo usaría como en primavera, primavera, es una frase ideal para primavera, si, es un olor y un aroma de primavera, por eso decía del vestido de flores, si, una mamá con sus hijos en el parque o por qué no con tu pareja haciendo un picnic, un picnic, esto para algo casual, picnic, no? muy rico, me encantó, pero excelente y te digo la duración de esta vez es buenísima también, eh? y esa primera es de armada foresta, es de la tafa, ajuad y la versión pink to pink, a ver, mira, contame un poquito, a ver cómo la ves primero, antes que... bueno, me gusta el formato de la botella y el pedacito de madera en la tapa lo hace como muy, no sé, único, he visto empaques de estos o botellas de estas quizás para perfumes de muy chic, pero perfumes de ambientadores, chic, los he visto en Europa, pero es una botella muy bonita, me encantan los colores y el dorado, las letras... a ver entonces, cómo está el aroma entonces de esta... muy fresco, es mucho más fresco que el otro... aparecen flores, pero muy cítrica de entrada, no? esta... oh sí, de entrada es muy cítrica... creo que esta declara nota de pomelo, por ejemplo, de entrada... con razones tan fuerte, es muy marcado, es muy marcado... cítrico total, como lo decía, para alguien hippie que le gusta el verano, la playa... con esta en la playa, vamos, triunfas porque triunfas... acá tenemos la segunda, vamos con la tercera ahora, te gustó también esta, vamos con la tercera, vamos a cambiar un poquito... sí, las dos que hemos visto están... vamos a ir con esta, mira, esta es una también de la tafa reciente, esta fragancia se llama Teriac, la tafa Teriac, vamos a probar... bueno, cuál de todas las botellas más bonitas... acá hay una competencia con las botellas... de botellas, madre mía... acá tiene como una serpiente enroscada... si tienes pavor a la serpiente, estás listo con esto... las odio... odio y sueño con ellas... pero aquí en el frasco no hace daño a nadie... y las letras del borde son... vamos, un toque... me encanta... me las llevo... los de la tafa tienen una obsesión... y acá hay un perfumista muy conocido que hizo fragancias para marcas también muy conocidas... así que vamos a probar a ver qué te parece porque esta... el perfumista se llama Quentin Biche... que ha hecho fragancias por ejemplo para Jean Paul Gaultier... Oh wow... para diferentes casas... muy muy conocidos... a ver... esta es otra familia olfativa... bueno... se le vino dulce... Teriac... muy dulce... dulce... claro que sí... muy muy dulce... pero lo usaría... y mira que no me gusta lo dulce a mí... acá estábamos con lo fresco... ahora fuimos a lo dulce... a lo dulce... pero es deliciosa... es deliciosa porque tiene un toque... en el fondo tiene un toque como de noche... no es un dulce empalagoso... está para salir en la noche... climas otoñales más o menos... más fresquito ¿no? sí... no tan otoñal... pero sí con un vestido de noche... elegante... los tacones... el bolsito... ahí está... el pelo suelto... Fragavi no tiene bien los datos de cómo te podés vestir... mi querida seguidora... pero acá por eso está Debra... que te está tirando la justa que te vas a poner... delicioso... recomendada para la noche... para la noche... para salidas... y para algo bien especial... ahí está... salidas especiales... con tu pareja... ahí... un evento... algo... algo bien bonito... algo donde tú te dices... bueno... quiero sentir mi maquillaje... mis tacones... pero sabes... se está tornando... tiene la mitad como dulce... y la mitad... como ese fuertecito de... ¿qué tiene? ¿tiene madera? sí... de fondo... tiene madera... bueno... por ahora todos... todos están deliciosos... Fragavi sí sabe escoger... Fragavi... ahora... introduciendo los consejos de Debra... elixir... esta... vamos a... mirá lo que es este... mirá lo que es esto... ok... pesa... pesa... sí... pesa bastante... qué bonito... esta botella... estas... ruches... son extracto de perfume... ruches... vamos a probar... rojo en francés... mirá lo que tira... este atomizador... te puede llegar a bañar... oh... wow... con una ya la tenemos... a ver... vengan para acá... esto... venga el aroma... ahí va... yo a propósito... hoy no me puse perfume... porque dije... te puedes escoger cuál te pones... sí... me voy a poner... el que elija ahora... a ver... a ver... a ver... este no lo siento... para nada aquí... será porque el atomizador... no está... no lo sentís... vamos a ponernos... ponete un poquito en piel... a ver... vamos a cubrirle la... ahí... ahí... a ver... si mira... aquí lo mojó... pero yo creo que en el cartón... no... no huele a nada... listo... estamos... I'm so sorry... y eso que es extracto de perfume... ves lo que son... cada piel... ves que Fragavi te dice... son experiencias... así que... veo el aceite... está mojado... está ahí... pero no te pega... ¿será que se te habrá neutralizado tu olfato ya? puede ser... tienes café por ahí... olfatiga... ¿tienes café? el café te mezcla los olores... vamos a tener que hacer una pausa... y darle un poco de aire a Debra... porque se me quedó sin olfato... muchas gracias... 346 minutos más tarde... bueno... aunque no lo creas... Debra se fue a dar una vuelta... y a recrear su olfato... porque... ya estaba... que no podía sentir nada... y fíjese lo fuertes que son... fíjate lo fuertes que son... estas fragancias árabes... y en general... la perfumería... que si uno le mete muchos aromas... te agarra lo que se le llama... la fatiga olfativa... bueno... por eso cuando uno va de shopping... tiene que tomarse de esos breaks... eso... tiene que salir... porque si no luego... compras cualquier cosa... y te equivocas... y llegas a casa... y pum... son muy importantes los breaks... así que bueno... lo oliste de vuelta... un poquito más... me dijiste... me estabas diciendo... que lo notas suave... ahora si le notaste el aroma... un aroma dulzón... es un aroma suave... muy suave... para aquellas mujeres... que quizás no les gusta estar... como... llamando mucho la atención... con su perfume... porque hay perfumes que... que si es verdad... son muy fuertes... y... no les gusta a muchas mujeres... pero este... es muy suave... es un toque muy... muy sutil... yo le llamaría... muy sutil... me encanta porque... se nota... que está hecho de aceites... correcto... lo ves aquí... al aceite... brillando en mi mano... pero si... es muy suave... tiene una nota... como a caramelo... pero... te decía antes... como con esa mezcla... de regaliz... que es como una mezcla... también de menta... este... lo que mencionas... del aceite... es porque es extracto... de perfume... y curiosamente... esta concentración... que viene siendo... como un 40%... de lo que es... el líquido concentrado... además de lo que es... el alcohol... o los demás productos... hace que... se proyecte menos... la fragancia... que se pegue más... al cuerpo... entonces... no tiende a ser tan fuerte... los extractos de perfume... a veces pasa... de que... no son muy proyectones... duran... pero no son proyectores... y después... cuando te estás bañando... con esa agua calentita... ahí se levanta... el aroma del perfume... es verdad... seguimos... delicioso también... muy suave... a ver... que ponemos... te voy a hacer probar un aceite... que tuvo mucho hype... miren nomás... este frasquito... de Cadlac... estos aceites... lo vamos a untar... Débora... que te parece... me encanta... es... una presentación... tan como de corona... de realeza... yo... yo vi este perfume... y parece que es... de la realeza... así que... aquella que quiera sentirse... la reina... no... no que se quiera sentir... la reina de la casa... necesita... tener algo como esto... vamos a ver si el... el olor... si nos gusta... te lo dejo... o es aceite... es aceite... oh... ahí... para que lo untes un poco... muy bien... oh... wow... miren esto... y esto... te digo... mira... cuando es aceite... ahí viene la idea... de ponerse en lugares... de pulsaciones... porque con los atomizadores... uno se puede distribuir... digamos... en diferentes partes... pero... antiguamente... los aceites... se ponían en los lugares... de pulsaciones... claro... es como... como... si volvieras... no sé... cientos... o miles de años... ajá... totalmente... a ver... que te parece... oh... es delicioso... es como... un plato de ensalada... de frutas... eso... a eso huele... wow... delicioso... uno se imagina que es de oud... esto... y no... es un perfume árabe... frutal... bien frutal... totalmente... super recomendado... y me encanta para eso... de ponerse aquí... ¿no? también esto... yo lo usaría... en una noche... muy especial... en una salida... muy especial... y para sentirme la reina... eso... no dejar de serlo... ahí está... toma... eso... te dejo el nombrecito acá... porque... sé que es de Kat Lagi... ahora... delicioso... muy recomendado... otro... wow... te voy a pasar uno... a ver... este se llama... mirá lo que es este frasco... Magical Moment Fantasy... mirá lo que es esto... hemos ido a... la película de Aladino... la lámpara de Aladino... aquí estamos... en Aladino... y vamos a frotarla... a ver qué sale... a ver qué sale ahí adentro... mirá... mirá cómo se atomiza... mirá... a ver... tenés que tomar un curso... para atomizar eso... ahí está... bien... vamos a ver... bueno... la lámpara está preciosa... no solamente como tu perfume... sino también como una decoración... me encanta... una decoración... eso es lo que pasa con esto... y es muy buena calidad... o sea... son botellas... con una buena presentación... un buen cristal... esto es de acero... miren... bueno... este perfume es bien dulce... no tan dulce como los anteriores... tiene un toque dulce... tiene naranja... es como si... sabes... lo olí... y me recordó a la naranja cortada... la cáscara de naranja... que ponemos a secar... sí... sí... a veces para hacer postres... a eso me recordó... o para tomar con el mate... no... vos no tomas mate... sí... sí tomo mate... sí... delicioso... sí tiene toque de especias... para rico... un mate... no me... nos está dando ganas de mate... no quiero equivocarme... pero sí creo que tiene un poco de cinamón... sí... canela... canela... pero sí... es dulcito... un dulce fuerte... no un dulce liviano... o light... o fresh... como antes... este es un dulce de noche... ajá... perfecto... vamos con este que se llama... Yara de la Tafa... qué bonito está el frasco... nada más que entre todos los otros que vi... este no queda en el primer lugar del frasco... pero vamos a ver el perfume... a ver qué tal huele... muy bien... a ver... bueno hoy casi todos han sido dulces... todos dulzones... frescos dulces... todos dulces... y sí... este sí es más... a candy... a... mucho dulce... mucho... como si entraras en una tienda de chuches... decimos en España... como es en Argentina... una tienda de gasolina... no... gasolina no... una tienda de golosinas... golosinas... sí... sí... son chuches... golosinas... gasolina ya me estabas haciendo pensar... no... golosinas... es como si entraras a comprar golosinas... de estas... donde venden las gomitas... de todos los sabores... claro... chuches... chuches... así le vamos a llamar... muy dulce... muy dulce... te gustó... bien... vamos... seguimos con lo dulce... varios de la Tafa metí acá... este es Kamraj... serán tus favoritos... bueno... este yo lo uso también... este es unisex... totalmente... los otros son más... mujer... sí... más tirado... bueno... lo que te decía antes... los perfumes no tienen género... no deberían tener género... exactamente... para comercializarlos... les han puesto el género masculino... femenino... ¿cómo la ves esa? está muy raro... ¡ah! está raro... este perfume... está raro... está muy rico... me estás tumbando un ídolo... bueno... quizás yo... no estoy acostumbrada... a este aroma... pero este es para una mujer muy intrépida... ahí está... muy atrevida... muy atrevida... ¿qué te parece si me pones un poquito aquí? a ver... tiene muchas especias... tengo miedo a bañarte... tirarte por la cara... dale... tiene muchas especias... muchas especias... o sea que este lo árabe... lo tiene bien puesto... digamos... sí... es muy especiado... tiene canela... tiene... yo diría que también... hasta tiene plantas... está muy dulce... en el sentido... dulce especiado... yo... coincido con lo dulce especiado... para mí... hoy... ese... no lo pusiste en tu... no lo pongo en mi top... bueno... vamos... vamos con los dos últimos... quizás me tenga que acostumbrar... huele a muchas especias... bueno... digamos que los... los perfumes árabes... sí... a veces... algunos son un poco desafiantes... y no todos tienen nada... eh... difieren de... de la perfumería occidental... ¿no? en bastantes cosas... ahora este... mirad... se llama... escler... también de la tafa... pudiéramos haber hecho... casi un top ten de la tafa... pero como puse algunos... de Armaf... bueno... este... este lo vi cuando llegué... y me encantó... es una botella... muy... como única... sí... parece que se derritiera... desde la tapa... y se está cayendo el oro... por todos lados... chicas... aquí hay oro... a ver... vamos a ver ahora... si en el interior hay oro... a ver si... oh... definitivamente... hay oro aquí... chicas... y chicos... el que quiera regalarle algo... a su chica... este está... delicioso... está bueno este... yo lo elegiría... para algo de noche... totalmente... no es fuerte... no es un aroma... fuerte... en el sentido de que... de que va... es invasivo... no... no es invasivo... es un perfume bastante... sutil... en el dulce... bien... tiene madera... es... es... es delicioso... lo recomiendo... para aquellos que quieren... reconquistar... ahí está... esto es para... o las chicas que quieren... reconquistar... esa... ahí tenés... está pasando por drama... la pareja... mira... con esto lo resolves... delicioso... super recomendado... consejería matrimonial... y un buen perfume... ya está... ya tenemos cinco... uno más... el último... uno más... una serpiente... lo spray es... lo presente... a ver... cómo te la llevas... es de la atafa... la atafa... mira... fue casi... cuántos te di la atafa... a ver... uno... dos... tres... cuatro... cinco... seis de la atafa... y cuatro de otro... Musaman... correcto... bueno... me encanta... la botella... de esta marca... las botellas... son... super peculiares... por sus serpientes... eh... no le tengan miedo... a la serpiente... que es un animalito... como cualquiera... vale... está lindo... me encanta... la botella está... chic... vamos a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... voy a bañar... a la serpiente... esta serpiente... necesita un poco de perfume... delicioso... no sé cómo explicarlo... pero es muy suave... pero a la vez... lo puedo usar de noche... es un perfume... sofisticado... para Elias... muy chic... no sólo la botella... sino también... el ingrediente... de este perfume... es muy delicado... es muy... es muy suave... sabes... huelo esto... y se me viene una mujer... de vestido... como de los estilos... 70... con esos vestidos... este... de esos cortes... campana... con su cinturón... su peinado rizado... sus perlas... delicioso... lo ves... lo ves como para entonces... alguien... de 30 para arriba... para una jovencita... de 20... no... de 30 para arriba... definitivamente... delicioso... chicas... tenéis que probar este... escúchame... cuando puedo decir... chic yo... por ejemplo... porque ahora... me pegaste la palabra... chic... como digo... chic... es muy chic... es muy chic... ¿queda bien? claro... claro... Fragavi va a inculcar... en su vocablo... la palabra... chic... aquí... en colaboración... con Debra Elixir... excelente... ahí está... cuando digo chic... es porque me estoy copiando... acá de Debra... bueno Debra... tirame... cuál va en primer lugar... a ver... no porque haya comenzado... de último... sino porque su fragancia... la tengo ya... creo que se me ha metido... aquí en el cerebro... y definitivamente... Musama... de La Tafa... la última... primero... bien... y dije que me iba a poner... el que escogiera... así... 1... 2... eso... y ahí se queda... número 1... número 1... vamos a hacer un top 3... y después me decís... el que menos te gustó... si te acordás... a ver... cuál es el segundo... definitivamente... el que tienes en la mano... está buenísimo... te digo... tercer lugar... Cadlac... para la realeza... delicioso... muy frutal... el aceite... muy frutal... un poquito dulce... pero frutal... si no tienes aceite para la ensalada... usas este también... para la ensalada de frutas... cuál es el exacto... cuál es el que menos te gustó... digamos... el que menos me gustó... definitivamente... tendría que conocerlo un poco más... porque lo estoy ahora mismo... oliendo más... y cambió... y cambió... evolucionó... evolucionó aquí... donde palpita... pucha... adhebra... delicioso... tiene mucho cinamón... sí... este tiene mucha canela... un pesadito dulce... bueno... por ahí subió un par de puestos... no... este no es el último... este no es el último... el último... que no lo pude oler bien... y creo que era en esta mano... no en esta... quedaste con este... sí... este es el último... chicas... porque a mí no me... chicas... qué... qué pasó... lo estoy buscando aquí... no lo encuentro... es muy suave... quizás yo soy de perfumes... un poquito más fuertes... muy bien... pero este es un perfume... escala un poquito más... que no está en los top 3... porque no lo conocía... pero lo quiero conocer... aquí está... quiero incursionar en él... te intrigó... te intrigó... sí... tengo que darle tiempo... no... deliciosa... ahora sí se está notando... ahí pueden ir y seguir... Debra Elixir... vamos a dejar abajo el link... de mis redes... apenas estoy empezando... y gracias a vosotros también... por estar allí... muy bien... te saludamos... y nos vemos en la próxima... en Fragavi... chau... adiós...